Ave María Purísima sin pecado concebida Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado no creado De la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación Bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día según las Escrituras Y subió al cielo Está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y el Ador de Vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! Cáne cuya oleantara, majantarana gineaba, jaliotorota, jaliotaraba, jaliotacujía, jaliobaría, macuría jaliantaríaía, ave María Purísima sin pecado concebida. Alma de Cristo santificame, cuerpo de Cristo sálvame, sangre de Cristo embriágame, agua del costado de Cristo lávame, pasión de Cristo confórtame, oh buen Jesús óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, del enemigo malo defiéndeme, a la hora de la muerte llámame, mándame ir a ti, para que junto con tus ángeles y santos te alabe y bendiga por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Abre tu corazón. Un hombre había pintado un lindo cuadro. El día de la presentación al público, asistieron las autoridades locales, fotógrafos, periodistas y mucha gente. Pues se trataba de un famoso pintor, reconocido artista. Llegado el momento, se tiró el paño que revelaba el cuadro. Hubo un caloroso aplauso. Era una impresionante figura de Jesús, tocando suavemente la puerta de una casa. Jesús parecía vivo. Con el oído junto a la puerta, parecía querer oír si adentro de la casa, alguien le respondía. Hubo discursos y elogios. Todos admiraban aquella preciosa obra de arte. Un observador muy curioso, encontró una falla en el cuadro. La puerta no tenía cerradura. Y fue a preguntar al artista. Su puerta no tiene cerradura. ¿Cómo se hace para abrirla? Así es, respondió el pintor. Porque esa es la puerta del corazón del hombre. Solo se abre por el lado de adentro. Solo tú le puedes abrir la puerta a Jesús. Él no te puede obligar. Él está parado ahí. Atrás de la puerta de tu corazón. Si tú no la quieres abrir, seguirá parado ahí. Toda tu vida. No importa los años que estés sobre la tierra. Diez, veinte, treinta, cuarenta, ochenta y hasta cien. Ahí estará siempre Jesús. Parado. Tocando. Hasta el día. Que tú le quieras abrir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Madre María. Te saludamos con las palabras del ángel. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, Madre de la Misericordia, ten piedad de nosotros y ruega por los enfermos. Todos de pie. Aplaudiendo. Ángel de la Guardia, dulce compañía. Ángel de la Guardia, qué dulce armonía. Ángel de la Guardia, que conmigo estás. Me cuida mis sendas, me da mis caminos y cuida mi paz. ¡Woo! Ángel que del cielo bajaste a la tierra, y que junto a mí siempre tú estarás. Pues así Dios quiso que cada hijo suyo, fuera custodiado, fuera acompañado en su caminar. ¡Adiós también, báilele! ¡Báilele, adiós también, váyanse! Este padre bueno quiso que la tierra, fuera recubierta de ángeles mil. Ángeles que vuelan, que suben y bajan, llevando oraciones, trayendo de encierro la gracia y la paz. Y si cada hombre le hablara a su ángel, y que de su mano dejara tomar. No habría nunca guerra, ni odio, ni hambre. Solo existiría, solo existiría una gran espantá. Ángeles que la guarda, dulce con compañía. ¡Báilele, a mí me daño! 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 Ven cuidar mis señas, cuidar mis caminos y cuidar mi paz. ¡Báilele, a mí me daño! Ven cuidar mis señas, cuidar mis caminos y cuidar mi paz. ¡Báilele, a mí me daño! ¡Ju-jú! ¡Un aplauso al ángel de la guarda! ¡A bailar! ¡Ju-ju-ju-jus! Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Gracias Madre María Te saludamos con las palabras del ángel Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Santa María de Guadalupe Santa María Madre de la Misericordia Ten piedad de nosotros Y ruega por los enfermos Camina Jesús conmigo Camina conmigo Camina conmigo Nunca me dejes solo Jesús Camina conmigo Cuando me sienta solo Con ganas de flaquear Cuando mi fe no alcance Y quiera claudicar Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Nunca me dejes solo Jesús Camina conmigo Camina conmigo Cuando mil tentaciones Me quieran derrumbar Nunca me dejes solo Jesús Nunca me dejes solo Señor Que solo Jesús Camina conmigo Camina conmigo voy a tu casa, me tenga que marchar, camina Jesús conmigo, camina conmigo, nunca me deje solo Jesús, camina conmigo, cuando en aquel momento, que llegue mi final, que mis ojos cansados, se tengan que cerrar, y si algo aquí en la tierra, de ti puedo alcanzar, que mi señora madre, me venga a acompañar, para que de su mano, al cielo pueda entrar, y tú junto conmigo, al Padre abrazar, camina Jesús conmigo, camina conmigo, nunca me deje solo Jesús, camina conmigo, camina Jesús conmigo, camina conmigo, nunca me deje solo Jesús, camina conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén. Gracias Madre María, te saludamos con las palabras del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Santa María de Guadalupe, Madre de la Misericordia, ten piedad de nosotros, y ruega por los enfermos. En las luchas y las pruebas, la caravana sigue caminando. En las luchas y las pruebas, la caravana sigue caminando, solo se detiene para predicar. En las luchas y las pruebas, la caravana sigue caminando, solo se detiene para predicar. En las luchas y las pruebas, la caravana sigue caminando, solo se detiene para predicar. En las luchas y las pruebas, la caravana sigue caminando, solo se detiene para predicar. Y que predican. Conviene que Cristo crezca, 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 conviene que Cristo venza, conviene que Cristo Conviene que Cristo reine, conviene que Cristo reine, conviene que Cristo reine Más y más, y que disminuya yo, y que disminuya yo, y que disminuya yo Más y más, conviene que Cristo venza, conviene que Cristo venza más y más. Y que disminuya yo, y que disminuya yo, y que disminuya yo más y más. Conviene que Cristo reine, conviene que Cristo reine, conviene que Cristo reine más y más. Y que expulse a Satanás, y que expulse a Satanás, y que expulse a Satanás más y más. En las luchas y las pruebas, la caravana sigue caminando. En las luchas y las pruebas, la caravana sigue caminando, solo se detiene para predicar. En las luchas y las pruebas, la caravana sigue caminando. En las luchas y las pruebas, la caravana sigue caminando, solo se detiene para predicar. Perdónos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Madre María. Te saludamos con las palabras del ángel. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, Madre de la Misericordia, ten piedad de nosotros y ruega por los enfermos. El niño Dios de Tambaca, al Padre se reveló, y un mensaje interno en el corazón le dio. Él le secó las manzanas, que con aceite mezcló, y con un soplo divino la sanidad le infundió. Niñito divino, niñito divino de amor. Niñito divino de amor, bendice a toda mi casa y también mi corazón. Niñito divino de amor, bendice a toda mi casa y también mi corazón. En la cima de un cerro, un santuario se fundó. Es la casa del enfermo, que la Virgen nos pidió. Es la casa del enfermo, que la Virgen nos pidió. Niñito de las manzanas, así el pueblo te llamó. Niñito divino de amor, bendice a toda mi casa y también mi corazón. Niñito divino de amor, bendice a toda mi casa y también mi corazón. Niñito divino de amor, bendice a toda mi casa y también mi corazón. Niñito divino de amor, bendice a toda mi casa y también mi corazón. Niñito divino de amor es mi compañero, bendice a toda mi casa y también mi corazón. Niñito divino de amor, bendice a toda mi casa y bien amor. Si oyen por ahí testimonios, que su vida les cambió. Aún más tristes y enfermos que la paz los inundó Niñito divino eterno, niñito divino de amor Bendice a toda mi casa y también mi corazón Niñito divino eterno, niñito divino de amor Bendice a toda mi casa y también mi corazón Seducción fue la manzana para Eva y para Dar Y por ese gran pecado se marcó la humanidad Hoy por eso te pedimos que nos des la sanidad Que liberes nuestras almas y nos des la sanidad Niñito divino eterno, niñito divino de amor Bendice a toda mi casa y también mi corazón Niñito divino eterno, niñito divino de amor Bendice a toda mi casa y también mi corazón Niñito divino eterno, niñito divino de amor Bendice a toda mi casa y también mi corazón Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Gracias Madre María Te saludamos con las palabras del ángel Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muere en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, madre de la misericordia, ten piedad de nosotros y ruega por los enfermos. Yo no sé lo que me pasa, tantas veces lo he intentado. Alíjarme de este vicio y sigo borracho y yo sigo perdido. Yo ya no puedo, Señor, es más grande mi delirio. Ni siquiera tengo fe, pero estoy clavado como Jesucristo. Arranca los clavos, Señor, de esta cruz que otros va lastimando. El dolor que le causa a mi esposa y mis hijos los va destrozando. Solo tú puedes hacer que yo logre dejar este maldito vicio. Ya no me duele por mí. Ya no me duele por mí. Es por mi esposa y mis hijos. Arranca los clavos, Señor, de este maldito vicio. Ya no me duele por mí. Ya no me duele por mí. Es por mi esposa y mis hijos. Un aplauso al Señor. A ver, ¿quién tiene un sombrero que me preste? Mis hijos hacen lo mismo porque de mí no aprendieron. No puedo ni reprenderlo si yo fui el maestro que ellos tuvieron. Ya no puedo, Señor, es más grande mi delirio. Ni siquiera tengo fe, pero estoy clavado como Jesucristo. Arranca los clavos, Señor, de esta cruz que otros va lastimando. El dolor que le causa a mi esposa y mis hijos. Los va destrozando. Solo tú puedes hacer que yo logre dejar este maldito vicio. Ya no me duele por mí. Ya no me duele por mí. Es por mi esposa y mis hijos. Es por mi esposa y mis hijos. No me duele por mí. No me duele por mí. Es por mi esposa y mis hijos. A ver, ¿de quién es? ¿De quién es el sombrero? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Gracias Madre María, te saludamos con las palabras del ángel Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Santa María de Guadalupe, Madre de la Misericordia, ten piedad de nosotros y ruega por los enfermos El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en este lugar Muévete en mi Muévete en mi Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Dios, Espíritu Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Llena mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Gracias Madre María, te saludamos con las palabras del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Santa María de Guadalupe, Madre de la Misericordia, ten piedad de nosotros y ruega por los enfermos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, era una noche azul, era una noche negra. Debajo de un olivo, llorando en una piedra, estaba un hombre triste. Lloraba por los hombres, porque tenía miedo, y a su padre gritaba. Debajo de un olivo, llorando en una piedra, estaba un hombre triste. Padre mío, padre mío, padre mío, apártame este cáliz. Padre mío, padre mío, apártame este cáliz. ¡No se haga lo que digo, sino tu voluntad! No se haga lo que digo, no se haga lo que digo, sino tu voluntad. Un ángel se acercó y le hundió su frente Consuelo le llegó aquel pobre inocente Una turba llegó y preso lo llevó Era una noche negra Era una noche azul Era una noche triste Música Padre mío, padre mío, apártame de este cali Música Padre mío, padre mío, apártame de este cali Música Era una noche azul Era una noche negra Música Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Gracias, madre María Te saludamos con las palabras del ángel Dios te salve, María Llena eres de gracias, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llena eres de gracias, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llena eres de gracias, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llena eres de gracias, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llena eres de gracias, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llena eres de gracias, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llena eres de gracias, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llena eres de gracias, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llena eres de gracias, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llena eres de gracias, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Muere en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Santa María de Guadalupe Madre de la Misericordia Ten piedad de nosotros Y ruega por los enfermos En su camilla tendido Llevaron a un tuyido Para implorar su salud A Jesús querían llegar Mas no pudieron entrar Por aquella multitud Los cuatro que lo llevaron Jamás se desanimaron Jamás se desanimaron Por dicha contrariedad Ataron cuerdas al lecho Y lo subieron al techo Con grande dificultad En el techo un hoyo abrieron Y por ahí descendieron Cama y enfermo a la vez Todo el mundo se asombró Cuando el enfermo quedó De Jesucristo a los pies Te perdonó tus pecados Todos te sean perdonados Dijo al tuyido el Señor Y los fariseos que oyeron En su interior discurrieron Blasfema este pecador Los pecados a absolver Solo de Dios es poder Y este es un hombre cualquiera Que pretende absolver Jesucristo que sabía Lo que en su interior se decía Les hablo de esta manera Con la misma autoridad Y con igual potestad Que tengo para curar Con ese mismo poder Puedo también absolver Y pecados perdonar En el techo se abrió En el techo se abrió un hoyo Y por ahí descendieron Cama y enfermo a la vez Todo el mundo se asombró Cuando el enfermo quedó De Jesucristo a los pies De Jesucristo a los pies Y al enfermo te lo mandó Carga tu camilla y anda Y el tuido obedeció Y el tuido obedeció Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Gracias Madre María Te saludamos con las palabras Del ángel Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eres un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santa María Santa María de Guadalupe Madre de la misericordia Ten piedad de nosotros Y ruega por los enfermos Enamorado de Jesús Enamorado Enamorado de Jesús Enamorado de Él Enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él Enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Sonríe Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríele sonríe que Jesús Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe que Jesús te da la vida Sonríele a Jesús de Nazaret Canta, canta para Dios, porque Jesús te liberó Canta, canta para Dios, porque Jesús es el Señor Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret Canta, canta para Dios, porque Jesús te liberó Canta, canta para Dios, porque Jesús es el Señor Enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él, en mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret. Enamorado de Él, enamorado de Él, enamorado de Él, en mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Madre María. Te saludamos con las palabras del ángel. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como muere en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, Madre de la Misericordia, ten piedad de nosotros y ruega por los enfermos. Levántame, Señor, levántame, 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 porque yo no puedo solo, mi Señor. Señor, necesito de tu fuerza y de tu amor. Hoy me siento tan cansado de vivir. Necesito tu poder para seguir. Levántame, 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 porque yo no puedo solo, mi Señor. Señor, necesito de tu fuerza y de tu amor. Necesito de tu fuerza y de tu amor. Hoy me siento tan cansado de vivir. Necesito de tu amor para seguir. Levántame, 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 y pon en mi un nuevo corazón. Y pon en mi un nuevo corazón. Y pon en mi, Señor, tu corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Madre María. Te saludamos con las palabras del ángel. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres, en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, Madre de la Misericordia, ten piedad de nosotros y ruega por los enfermos. Virgen de los dolores, doliente, Madre mía. En busca de consuelo, me postro ante tu altar. Mi espíritu está triste, mi vida está sombría. Pasaron sobre mi alma las horas del pesar. Estoy en desamparo, no tengo quien me acoja. Hay horas en mi vida de bárbara aflicción. Y solo, siempre, solo, no tengo quien recoja las lágrimas secretas que llora el corazón. Es cierto que del mundo, en la corriente impura, cayeron deshojadas las rosas de mi fe. Que en pos de mis pantalmas, de joven y locura, corriendo delirante, señora, te olvidé. Es cierto, pero escucha, de niño te adoraba. Y al pie de tus altares, mi madre me llevó. Llorando arrodillada, la historia me contaba, del Golgota tremendo, cuando Jesús murió. Y vi sobre tu rostro, la angustia y el quebranto, caía sobre tu frente, la sombra de una cruz. Tus lágrimas rodaban, y negro era tu manto, todo de un sirio pálido, a la siniestra luz. Entonces era niño, no comprendí tu duelo, pero te amé, señora. Tú sabes que te amé. Qué dulce inmaculado, alzaba hasta hasta el cielo, el infantil acento de mi sencilla fe. No mires que he olvidado, tu imagen y tu nombre, que al viento de este mundo, mis creencias arrojé. Acuérdate del niño, olvídate del hombre, mi frente está en el polvo, perdóname, pequé. Virgen de los dolores, doliente madre mía. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. 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 Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, Madre de la Misericordia, ten piedad de nosotros y ruega por los enfermos. Aquí en Zambaca, muy cerca, en el Cerro de la Cruz. Amén. Aquí en Zambaca, muy cerca, en el Cerro de la Cruz. Amén. A mí quien quiere el templo, donde se muestre a Jesús. Que viva María, que viva, que viva, que viva, que viva María, la Reina del Cielo, la Reina del Cielo, la Madre de Dios. Misericordia es nombre de este templo de perdón. Que viva María, que viva, que viva, que viva María, la Reina del Cielo, la Reina del Cielo, la Reina del Cielo. Misericordia es nombre ultra, pero tiene que...? Misericordia es nombre de la paz de la palabra en la S樟aya del Cielo, la Reina del Cabrera de la Cruz. Misericordia es nombre de la palabra en la Sárea del Cielo, la Reina del Cielo. Cielo, que viva, que viva María, la SBenquia del Cielo, la Cielo, el Cielo de Lucía. Son� como con la Scus william en la Rosende del Cielo y del Cielo. La Salmación es nombre con la S печado de los her Siziga. A pedirle que no salvidar con la vida por el castigable de la Madonna. Que viva, que viva, que viva, que viva, que sc 그러니까 lu SPC, la vida de la Dieu. Que nos brinde de paso la sanación del cuerpo y también del corazón. Que viva María, que viva, que viva María, que viva, que viva María, la reina del cielo, la madre de Dios. Que viva María, que viva, que viva, que viva María, la reina del cielo, la reina del cielo, la madre de Dios. Que viva María, que viva, 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 que v Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Madre María. Te saludamos con las palabras del ángel. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, Madre de la Misericordia, ten piedad de nosotros y ruega por los enfermos. Música Quien como Dios, nadie es solo Dios, quien como Dios, nadie es solo Dios. San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, gran batallador, un día los abismos al infernal dragón, un día los abismos al infernal dragón, San Miguel Arcángel, gran batallador. Música Quien como Dios, nadie es solo Dios, quien como Dios, nadie es solo Dios, San Miguel Arcángel, gran batallador, un día los abismos al infernal dragón, San Miguel Arcángel, gran batallador, un día los abismos al infernal dragón, un día los abismos al infernal dragón, Música Si con Dios luchamos y con San Miguel, el infierno todo se ha de estremecer. Música San Miguel Arcángel, gran batallador, un día los abismos al infernal dragón, 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 un día los abismos al ser. San Miguel Arcángel, gran batallador, defiende las almas en el tribunal de Dios. Tu pueblo entero pone en ti su fe, defiéndelo siempre, patrón San Miguel. Tu pueblo entero pone en ti su fe, defiéndelo siempre, señor San Miguel. San Miguel Arcángel, gran batallador, hunde a los abismos, al infernal dragón. Hunde a los abismos, al infernal dragón, San Miguel Arcángel, gran batallador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias Madre María. Te saludamos con las palabras del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres, en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, Madre de la Misericordia, ten piedad de nosotros y ruega por los enfermos. La Virgen Guadalupana es la más hermosa, ella es la Virgen más tierna y amorosa. Cuando ella bajó del cielo venía de rosas Con su manto azul y estrellas mil y muchas rosas Su nombre entre las mujeres regó en la tierra Y a cada casa que vayas hay esta herida Por eso es que nuestra tierra es algo muy bello Porque aquí escogió para ella vivir reina del cielo ¡Gracias! 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 Cuando ella bajó del cielo venía de rosas Con su manto azul y estrellas mil y muchas rosas Que nadie a ti te engañe y a ella ofenda Porque ella es la gran señora de nuestra tierra Y todo el que es mexicano a ella venera Es madre de Dios Madre de la iglesia y madre nuestra Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén ¡Gracias! Gracias Madre María Te saludamos con las palabras del ángel Dios te salve María Llena eres de gracias señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Santa María de Guadalupe San María Madre, madre de la misericordia Ten piedad de nosotros Y ruega por los enfermos Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida y dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén Acuérdate, oh piadosísima Virgen María Que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a tu protección E implorado tu socorro, haya sido desamparado de ti Yo, pecador, animado con tal confianza Acudo a ti, oh Madre, Virgen de las Vírgenes Aquí vengo delante de ti Me presento gimiendo No quieras, oh Madre del Verbo Despreciar mis súplicas Antes bien, inclina a ella tus oídos y dígnate a atendernos favorablemente Amén Corazón Inmaculado de María Ser la salvación del alma mía Corazón Inmaculado de María Ser la salvación del alma mía Corazón Inmaculado de María Ser la salvación del alma mía Que el Señor esté con ustedes Y con nuestro espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo Dios se recrea En tan graciosa belleza Aquí celestial, princesa, virgen, sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes, madre mía Ni de noche, ni de día Sin tu santa bendición Hoy vengo ante ti, señora de amor Bendiste este pueblo con el corazón Te entrego mi vida, te entrego mi amor Escucha mi niña, esta mi canción Ahorita le pedimos a la Virgen Que cure y sane a todos los que están bailando Ahora madre mía, cúralos Y a los que no bailan Que les salgan almorranas Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo Dios se recrea En tan graciosa belleza Aquí celestial, princesa, virgen, sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes, madre mía Ni de noche, ni de día Sin tu santa bendición Si hay alguien que esté con bastón Párese y baile con el bastón Hoy vengo ante ti, señora de amor Bendiste este pueblo con el corazón Te entrego mi vida, te entrego mi amor Escucha mi niña, esta mi canción Un grito a la Virgen Un grito a Jesús Ave María Purísima, sin pecado concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén